Bien, y con esto llegamos ya, como habéis visto, estas herramientas que son gratuitas, que están muy bien, no le podemos quitar valor, pero como vemos nos siguen complicando mucho la vida, con lo cual vamos a necesitar otra serie de herramientas. Bueno, pues a Daniel Morinelli le tengo que agradecer este enlace, que creo recordar que lo vi hace mucho tiempo, pero no lo conocía o no lo utilizaba, y me he encontrado que para ser una herramienta gratuita, pues realmente muy completa, y ya digo, si no queréis o no os podéis permitir otras herramientas de pago, que en mi opinión son algo mejores, pues no puedo dejar de recomendarlo. Bien, me voy a hacer perdonar si soy un poco torpe con esta herramienta, pero la he utilizado muy poco, solamente para hacer un par de vuelos de prueba. Vale, pues vamos a ver qué sucede aquí. A ver, vamos a hacer mi vuelo, ah no, crear un nuevo vuelo, vale, vamos a hacer un vuelo nuevo, y vais a ver la cantidad de información que vamos a poder manejar ahora con esta herramienta. Bueno, aquí podemos poner código de aerolínea, de número, bla, 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 vamos a lo que nos interesa, que son los aeropuertos. Como veis aquí también nos va a calcular directamente el aeropuerto alternativo, que antes no lo teníamos. A ver, bueno, quiero aclarar también ahora, aunque ya lo he dicho antes, que la planificación de vuelos va a diferir muchísimo si volamos online o no. Es decir, si volamos sin conectarnos a IBAO o Batsim, pues tenemos que ser lo exigentes que nosotros queramos con nosotros mismos. Pero, si vamos a volar conectados, entonces sí que hay un mínimo de rigor que tenemos que cumplir, y por lo tanto estas herramientas nos van a ser de más utilidad todavía. Bien, vale, pues aquí de nuevo elegimos el avión, elegimos el avión que vamos a utilizar, en este caso este. Bueno, aquí podemos editarlo si queremos modificar algunos datos, pero no voy a dedicarme a ver todas las posibilidades de la herramienta, sino simplemente a hacer su uso básico. Bien, como veis aquí nos ha calculado, me voy a perdonar un segundo, por favor. Vale, perdonad, cosas del directo. Bueno, comentaba que aquí ya nos ha creado una ruta, y como veis aquí nos ofrecen diversas webs, entre ellas, perdón, es que siempre se me olvida ampliar. Bueno, como veis aquí hay varias webs, aparte de la que he comentado aquí, RoadFounder, que posiblemente es una de las más comunes. Hay otras también, perdón, hay otras también interesantes como FlightAware, BattleWare, bla bla bla. Bueno, pues aquí tenemos rutas que nos van a generar de forma automática. De hecho, aquí vamos a tener también las últimas rutas que hayamos generado y demás. Bueno, a ver un segundo, ¿qué nos faltaba por aquí? Vale, analizar la ruta. Entonces analizamos para comprobar que la ruta sea correcta. Bueno, como veis aquí podemos poner la carga que vamos a llevar, con lo cual aquí sí que nos va a poner un cálculo más correcto. También podemos elegir aquí el tiempo de taxi out, el tiempo de rodadura para el despegue, y el taxi in, el tiempo de rodadura. Desde que aterrizamos hasta que paramos motores. Podemos añadir una cantidad extra, que ya sabéis que esto siempre es a criterio del capitán. También nos puede calcular también el peso de forma automática, el peso con los pasajeros y demás, o podemos seleccionarlo también nosotros. Como veis ya esta herramienta, aun siendo gratuita, es mucho más completa. Bueno, comentar que aquí me dice que estoy utilizando el AIRAC 1411. Es decir, el AIRAC número 11 del 2014. Casi siempre se corresponden con los meses, por lo tanto estamos en noviembre. Lo más normal es que sea el 11. Lo más normal es que sea el 11. A ver, me vais a perdonar otro momento, por favor. Vale. Bien, entonces esta web, aunque ofrece unos AIRAC gratuitos, si tenéis un... He cerrado la página así. Bueno, si tenéis en Navigraph, si tenéis una suscripción activa de Navigraph, no recuerdo si también con AppDataPro, pero con Navigraph seguro, sí que podéis actualizar y hacer todos estos cálculos con el ciclo más reciente. Aquí en manual, veréis que aparece simbrief.com. Aquí, aquí lo tenéis. Entonces cuando pincháis en Access, os proporciona un código que a la hora de ponerlo, entonces vais a poder trabajar con las rutas, las AIRAC más recientes. Bueno, una vez que bajamos, vemos como ya nos ha generado automáticamente la ruta, con lo cual tenemos toda la información, tenemos nuestro destino y aquí veis que tenemos también marcado nuestro aeropuerto alternativo. Además, bueno, pues como veis, podemos ver los aeropuertos, podemos hacer que nos muestre los aeropuertos, que nos muestre los BOR y otras ayudas de radionavegación. Como veis, quito los aeropuertos, puedo quitar los BOR. Podemos mostrar también la meteorología para ver los vientos, para ver también las nubes. Podemos ver también que es importante cuando volamos conectados, para ver las zonas de control, para saber cuándo vamos a entrar en los distintos espacios aéreos y debemos cambiar de controlador. Es decir, es que es una página que está bastante bien. Y, a ver, nos faltaba simplemente... A ver, un segundo. Vale, porque nos faltaba la ruta completa. Un segundo. Ya veo que esta herramienta yo la conozco menos. Vale, pues aquí, My Briefing, perdón. En el... A ver, un segundo. Aquí, ahora. Entonces, aquí en el resumen, aquí es donde ya aparece toda la información que vamos a tener, y aquí es donde debería aparecer. Bueno, aquí es donde tenéis todo el combustible especificado para llegar al alternativo y demás. Pero no veo la ruta, no la veo especificada. Bueno, la podemos imprimir, ver como PDF. Lo podemos descargar para... A ver, un segundo, ¿qué decía? Ah, que hay que volver a generarlo. No sé, se ve que ha hecho algo mal. Bueno, aquí no aparecen los niveles de vuelo, por lo que veo. Bueno, aquí los niveles de vuelo, aparece la ruta... Ah, sí, perdón, perdón, ¿veis? Aquí la ruta que nos ha calculado, empezaríamos con un directo, no utilizaríamos ninguna SID, y luego aquí nos dice únicamente... A ver, no, es que esta ruta no es, esta ruta se ha borrado. Un segundo, vamos a volver. A ver, mis vuelos... A ver, se ha guardado... No, esto es otro vuelo que yo tenía antes. Vamos a empezar, vamos a hacerlo de nuevo, perdón. Vale, nuevo vuelo, vamos a ver... LMG... Son tantas las cosas que he querido meter en este tutorial que ya hay veces que resulta complicado... Vale, vamos a hacerlo de nuevo para el 737-800. Vale, ya lo ha calculado. Analizamos la ruta. Vale, y ahora es cuando yo me he equivocado antes que tenemos que generar... Perdón, generar el plan de vuelo. Sí, que ya teníamos que esto va a sobreescribir los planes anteriores. Vale, ahora sí. Ahora es cuando lo está procesando. Como veis, pide... Acepta donaciones. Acepta donaciones porque ya digo que el sistema es gratuito. Y bueno, si tenéis la suscripción de Navigraf, la suscripción sí que es de pago, pero vamos, tampoco es obligatorio ni siquiera, aunque los datos no estén totalmente actualizados. Vale, y ahora como termine sí que tendremos nuestro plan de vuelo completo. Vale, efectivamente, aquí sí. Como veis, ya sí que nos indica los distintos lugares con los distintos niveles de vuelo. En fin, nos aparece todo completo. Como veis, esta información es muchísimo más completa que la que podríamos obtener con las herramientas gratuitas que hemos visto antes de localización de rutas. Por eso comentaba que, bueno, tenía que darle las gracias a Daniel Morinelli, que, bueno, me estaba aquí diciendo que estaba metiendo la pata. Seguro que estaba sufriendo, viendo como... Hay que darle ahí, hay que darle ahí. Pero ya digo que esta no es mi herramienta habitual porque utilizo una que, aunque es de pago, es un poco más completa. Bueno, y ahora sí, como veis, podemos seleccionar si tenemos algún avión de pago o podemos generar el plan de vuelo simplemente para Flight Simulator o cualquier otra herramienta. Pinchamos aquí en Download para que se genere el archivo. O podemos ponerlo como un PDF, podemos imprimirlo. Y, bueno, aquí tenéis toda la información, como digo, detallada. Bien, sin embargo, la herramienta que yo utilizo siempre y la que, bueno, me parece ya a día de hoy, me parece absolutamente imprescindible, se llama PFPX. Un segundo que os ponga la web, que la veáis. Y, bueno, es de, como digo, es de pago. La ha desarrollado la empresa Flight Simsoft, pero luego la está vendiendo y la está distribuyendo a Aerosoft. Con lo cual, bueno, da igual, se puede comprar desde aquí o se puede comprar directamente de la web de Aerosoft. Da lo mismo. Como veis, tiene un precio de 41,62, pero luego hablaremos de TopCut. Y realmente merece la pena comprar el paquete con los dos juntos de 55 euros. Bueno, tengo en mi canal de YouTube, hay más videotutoriales acerca de cómo funciona esta herramienta de PFPX, así que no voy a entrar en detalles. Sino simplemente, bueno, que funciona exactamente igual, solo que es mucho más completa. Por ejemplo, como veis, bueno, aquí ahora me pide el avión. Aquí yo ahora sí que puedo generar, como veis, la carga. Puedo elegir carga aleatoria, puedo elegir el número de pasajeros, puedo elegir el tipo de carga. Es decir, me da más flexibilidad para preparar el vuelo como yo quiero. Puedo generar la ruta de forma automática o también puedo entrar en el editor y modificar cualquier parámetro de la ruta que yo quiera. Insisto, todo esto está explicado en videotutoriales, no lo voy a ir ahora. Me encuentran no solamente un alternativo, sino que encuentran muchísimos más alternativos. Bueno, como veis, aquí le puedo indicar también el tiempo del taxi, lo puedo poner yo de forma totalmente manual. Bueno, pues nada, ¿no? Es bastante más completo. Y cuando vemos los detalles del vuelo, pues aquí nos aparece, como veis, detallado todo el combustible, los distintos pesos que vamos a utilizar. Nos aparece la ruta completa también. Bueno, pues es una herramienta, como digo, que para mí es la más completa, sin entrar tampoco en mucho más detalles. Luego también hay más herramientas que son también interesantes. Una herramienta que yo he utilizado durante muchísimos años hasta que descubrí PFPX y sigo utilizándola a día de hoy es la Flights in Commander. Flights in Commander tiene una cosa que es fantástica y es que, aunque es una herramienta de pago, los primeros 30 minutos lo podéis utilizar durante 30 minutos de forma totalmente gratuita. A ver, no estaba, no recuerdo ya era el precio que tenía. A ver, no estaba la página de compra. Bueno, aquí aparece 39,90 euros. Pero como digo, lo bueno que tiene es que durante 30 minutos se puede utilizar de forma totalmente gratuita. Había un par de limitaciones, no recuerdo muy bien, pero son muy pocas las limitaciones. Y bueno, pues aquí de nuevo ponemos los aeropuertos. Nos hace la ruta directa y si queremos utilizar las rutas que nos han generado otra herramienta, pues él puede hacer las herramientas automáticas. También si pinchamos en High Alt Plant nos hace una ruta automática de gran altitud. O también podemos copiar y pegar rutas generadas por otros programas. Pero tiene la limitación de que no te incluye los niveles de vuelo. Simplemente te hace una ruta de punto a punto sin indicar los niveles. A cambio, tiene otras características que veremos después que hacen que siga siendo una herramienta tremendamente valiosa y que sigue utilizando prácticamente en cada vuelo. Vale, hay otra herramienta también interesante que se parece también a Simbrief.com. Bueno, Simbrief.com evidentemente es una herramienta online, con lo cual vamos a necesitar siempre una conexión a internet y se accede mediante un navegador. Otra herramienta gratuita que empezó muy prometedora, pero hace ya tiempo que no se actualiza, se llama EFAS, Electronic Flight Assistant, y bueno, de nuevo, no voy a entrar en detalles, pero es muy parecida a Simbrief.com y también a PFPX. Bueno, como digo, la última, hace un año me parece que ya no se actualiza esta herramienta, aunque, como digo, también es bastante válida, también está bastante bien, es muy completa. De hecho, en realidad, quizá el truco sea utilizar lo mejor de cada una de estas herramientas y combinarla. Luego hay otra herramienta que también es muy, muy interesante y que tiene, lo que tiene de especial es una cosa que veremos ahora después acerca de las cartas y es que hasta cierto punto esta herramienta, iBlastsoft, nos va a permitir prescindir de otros recursos de generación de cartas aeronáuticas. Lo dejo aquí abierto porque hablaremos de él más adelante. Y luego hay otras páginas que ya no voy a entrar en ellas, simplemente las he dejado aquí como referencia, que también nos permiten generar rutas. Rocket Route ofrece tanto parte gratuita como parte de pago y fltplan.com y aeroplaner son gratuitas. Y bueno, pues aquí ahora sí que voy a hacer de nuevo otra pequeña pausa. Sí, me preguntan si pfpx efectivamente. De hecho, no solamente te hace los niveles de la ruta, que los tenéis aquí, sino que además aquí tenéis una casilla que se llama ATC, en el cual te hace un formato de ruta en el formato real, en tal y como se enviaría el plan de vuelo en la realidad. De hecho, tenéis aquí una casilla que pone Validate, que conecta con Eurocontrol y te valida y te dice si ese plan de vuelo sería correcto en la realidad, en la vida real. En este caso nos han salido dos errores. Había otra herramienta, no me acuerdo cuál era, que también tenía la opción de validar las rutas. Pero bueno, que ya digo que pfpx efectivamente también nos va a indicar todos los niveles de vuelo y cuando debemos cambiar el nivel de vuelo. Vale, pues a ver si hay alguna otra cuestión, si hay alguna otra pregunta. Y si no, vamos a pasar al siguiente apartado, que era los computadores de vuelo. Ahora hablaremos de qué va. Y me vais a permitir de nuevo que haga otra pequeña pausa para beber un poquito de agua. Y mientras espero en el chat si hay algún comentario o duda.